Hola, Héctor Giza, hola Antes de morirme van a ver que voy a robar un gran fiesto Y por si fue a poco, lo mejor del cierreño con tuba a cargo de los número uno Los negociantes Los negociantes Te presume pero ya con muchas amistades que te califiquen todo lo vivido Amenizando la noche, en cabina, llega, sonido cáliz El más odiado pero el más deseado Y desde Catepec, Estado de México, DJ Ginete Te esperamos en el Salón Sofía Haz tu reservación VIP al 748-105-9521 Con mesa para 10 personas y servicio de mesero Preventa 80 pesitos Iniciamos a las 8 pm Evento 100% confirmado Estricta vigilancia No armas, no sustancias ilegales No violencia Uso obligatorio de gel antibacterial Y cubrebocas No faltes Gros Gros Yo no sé por qué, no puedo olvidar lo que fue, no sé resignarme a no volverte a perder. Ya lo ves, te amé, con cada rincón de mi ser, te di lo mejor de mi vida, mis sueños y mi fe. Yo no sé por qué, no puedo olvidar cómo lo hiciste tú. Te has quedado grabada en mi pecho como si fuera yo. No sé cómo arrancar tus besos de mi piel. Eres tú mi obsesión, mi tormento, nada puedo ser. Yo daría hasta la vida volverte a perder. Yo no sé, tal vez, llevarte por dentro. Pero será la forma de achar en él. Pasa mi soledad. Yo no sé por qué, no puedes, quizás, amar por el océano. Pero es imposible lograr que entienda el corazón. Y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú. Te has quedado clavada en mi pecho, como si fuera ayer. Y no sé cómo arrancar los besos de mi piel. Eres tú mi obsesión, mi tormento, y nada puedo hacer. Y yo daría hasta la vida por verme otra vez. No sé olvidar. Diez y cuarenta y cuatro minutos. Escucha 91.9 Exactamente las 10 con 45 minutos en esta riquísima mañana. Y bueno, pues escuchaste a Maelo Ruiz con la canción ¿Será que sí? También maldita cucaracha de banda MS. Y mando un besote bien tronado para Migue. Así es que bueno, pues claro que sí, con gusto te ponemos la canción que nos estás pidiendo. También mando un saludote enorme hasta el barrio de Chapo. Que también nos está sintonizando, amigo mío. También te mando muchísimos besos y muchísimos abrazos. Y deseo que te la estés pasando muy bien en este riquísimo miércoles. Y claro que sí, también con gusto te pongo esa canción. La verdad es que no la había puesto, pero sí está buenísima. Y bueno, pues ya sabes que a mí me encanta Grupo Firme. Así es que sin duda te la pongo. Tengo saludos para la señora Conchita de parte de sus exvecinitas con mucho cariño. Que le mandamos besos y abrazos. Y también para la señora Anita hasta el barrio de Obregón. Vámonos con más canciones a las 10 con 46 minutos. Hoy es miércoles de los datos curiosos. Así es que en un momento estaremos viendo. Vamos a ver. ¿Qué aprendemos de nuevo hoy? Duro. Se baja así, mi amor 10 y 47 Quisiera poder hablarte Felicita, cuánto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Volver a tocar tus manos Siempre vivías Cada día Quisiera verte despertar Al lado mío Que Dios me escuche Y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero tu imagen Donde quiera está presente No he podido superar Perderte Quisiera ganar el tiempo Y se me escapó Y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Lo vivido Contigo Contigo Quisiera verte despertar Al lado mío Que Dios me escuche Y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Ser un pilar En donde quiero estar presente No he podido superar Tanta tristeza Que siempre deja Ese sabor amargo De tu ausencia Vivir sin verte Cuanto me duele Un camino va pasando Y tú no vuelves Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías No escucho tu voz Ni tu risa Vivo en un mundo de mentiras Tú fuiste la luz De mi vida Fabricando fantasías No ha sido fácil Para mi tu despedida Vivo en un mundo de mentiras Sufro por ausencia Día tras día Fabricando fantasías Aliviame este dolor Dios mío Que no se me quita Y dice Fabricando fantasías Fabricando fantasías Vaya, adentro Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Que ser un prisma Que donde quiera Estar presente No he podido superar Perderte Vivo en un mundo de mentiras ¿Y tú ya sabes quién te sumó? ¡Deja atrás! Tu amor Sigue vivo Y me quema Por dentro No puedo ocultar Los bellos fomentos Que pasaba Ahí dentro a ti Te perdí Y no te pude decir Lo que siento Que quisiera regresar El tiempo Pero nunca más Dejarte ir Y no te pude decir No me voy a ser corazón De vez en el amanecer el sol De frente Yo no me muero sin ti Todo lo que has pido a Dios Que renuncias a mi lado amor Vuelve a ti Mira yo te lo he feliz Y aunque lejos de ti estoy Siempre tú serás mi eterno amor ¿Y tú ya sabes quién es, amor? ¡Déjalas! 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 ¡Déjalas!